El sol El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna, que se aleja impotente en el campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas, el aire huela pa' nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Al amanecer, al amanecer, con un beso blanco yo me desperté. Música La noche llegó, la noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Música Y en la montaña se oye un eco de gemido. Música 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 Música